Muy buenos días a todos. Querida rectora de la Universidad Católica, querida Rosario, querida compañera Isabel, consejera de Familia, resto de autoridades, profesores, medios de comunicación. Pues como dice la rectora, hoy es un día muy importante. Es un día que hemos implantado la firma de un convenio que es un marco de colaboración estrecho entre la Universidad Católica y la Junta de Castelo, en este caso a través de dos consejerías. Y es un paso importante porque pretendemos seguir promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas educativas, en este caso en las políticas universitarias. Porque es necesario garantizar y seguir garantizando esa igualdad de oportunidades y potenciar aún más la participación de las mujeres en el ámbito educativo y también su incorporación en el ámbito de la investigación. Y porque a través de este convenio se sigue reforzando lo que es la Universidad Católica como un espacio de debate, con un espacio de reflexión donde se ponga en valor todo el trabajo que se hace en materia de política de igualdad, en materia de política de igualdad desde el ámbito universitario. Porque la universidad es un claro ejemplo de dónde se tienen que implantar estas medidas. Por tanto, con este convenio no solamente se refrenda y se reafirma algo que se lleva años trabajando, pero que es bueno que se escenifique, que es bueno que se ponga por escrito y se reubique, porque es un compromiso muy importante que queremos que se siga potenciando. Sí que es bueno hablar de las políticas de igualdad y todas las actuaciones que se está llevando desde el ámbito de la universidad y, como ha comentado la rectora. Pero es un convenio que da un paso más allá en ese refuerzo de las políticas de igualdad, sino que también se adopta medidas para evitar esa lacra social que es la violencia de género. Y, como comentaba la rectora, un aspecto fundamental que se tiene que abordar también desde el ámbito educativo. Y sí que me gustaría, porque estoy segura que luego mi compañera Isabel abordará más temas concretos del convenio, hacer reflexiones sobre el importante papel que tiene la mujer en el ámbito educativo y en el ámbito de la universidad y cómo se ha producido un cambio también desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la participación y de la importancia de la mujer en todos los sectores. Y sí que me gustaría referir a una serie de datos que yo creo que es importante contextualizar y referirme a ellos, como que en el ámbito de la Universidad de España, que tiene luego su proyección en Castilla y León y su proyección en Ávila, en el alumnado universitario de grado prácticamente la mujer implica ya el 56% del total. Cifras que este porcentaje se dispara en relaciones con ámbitos de la educación o en grados relacionados con la salud y los servicios sociales en un 72% o en un 78%. Por tanto, se han dado pasos muy importantes en esa participación de la mujer en el ámbito universitario, pero queda todavía mucho por hacer. Y es en esa parte de mucho por hacer donde se enmarca este convenio que viene a reforzar todas las políticas que queremos implantar desde la Junta de Castillo en materia de igualdad de oportunidades. Y, como digo, se ha hecho mucho, pero tenemos muchos retos por delante. Retos que son apasionantes y que queremos seguir avanzando, como, por ejemplo, ese fomento de las vocaciones femeninas en las disciplinas de ciencia, de tecnología, de ingeniería o matemáticas, en lo que también estamos estrechamente colaborando, la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y las universidades en la Consejería de Educación, para seguir creciendo también en esa participación de la mujer en el ámbito científico. O en otros ámbitos, como en el ámbito de la materia de la investigación, que también se ha dado un paso muy importante y también cada vez son más la cuota de mujer que participa en proyectos de investigación. Y me voy a referir a datos que recientemente ha dado la Oficina Europea de Patentes, que sitúan a España y, por ende, también a Castilla y León, como el cuarto país europeo en mujeres inventoras. Una de cada cuatro mujeres inventoras está en España, frente al 13,2% de la media europea. ¿Esto qué significa? Pues que hemos dado pasos muy importantes, que se ha dado una gran importancia a las políticas de igualdad de oportunidades en el ámbito universitario y que queremos seguir reafirmando esa dirección con la firma de este convenio. Y queremos seguir reafirmando esa lucha continua y constante que queremos hacer para erradicar la violencia de género. Y ahí, en esa lucha, la igualdad en el ámbito educativo tiene mucho que decir. En todas las etapas educativas, desde el ámbito de la educación universitaria, pero empezando también con el ámbito de la educación no universitaria. Porque debemos concienciar desde las edades más tempranas y también, por supuesto, a todos los jóvenes, sobre la necesidad del respeto a la mujer en todos los ámbitos de la vida. Y para ello es fundamental adoptar medidas para que los alumnos en las diferentes etapas educativas tomen conciencia del grave problema que supone la desigualdad y el maltrato. Por tanto, seguiremos trabajando en sintonía con las universidades, en sintonía con las políticas universitarias, en este caso a través de la Universidad Católica de Ávila, en políticas de igualdad, en políticas de sintonía y en políticas de respeto. Porque queremos hacer que Castilla y León siga siendo una comunidad de oportunidades, una comunidad de oportunidades libres e iguales para todos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, agradecer a Rosario, a la rectora de la universidad, su implicación con este tema. Agradecer a Rocío también la posibilidad de firmar este convenio a todos los miembros de la universidad, a las dos directoras generales que sé que se han implicado, Mariví y Blanca, que se han implicado en la elaboración de este convenio y, por supuesto, a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Si algo se pone de manifiesto hoy aquí, es el compromiso firme que tiene la Junta de Castilla y León y que tiene la Sociedad de Castilla y León con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género. Una lacra que está golpeando fuertemente a este país. Yo, cuando venía de camino, revisaba los datos. En el mes de diciembre, entre el mes de diciembre y los primeros días de enero, en 40 días se han producido 15 asesinatos de mujeres. Son cifras escalofriantes que no deben dejar a nadie indiferente. Por eso es importante articular medidas como la que estamos poniendo hoy encima de la mesa, porque lo que refleja no es otro que el compromiso de toda la sociedad de trabajar de manera conjunta, de trabajar de manera coordinada para evitar esta lacra o para intentar luchar contra esta lacra, que es la violencia de género. Lo hablaba Rosario y lo hablaba Rocío. El primer paso es la sensibilización. El primer paso es la educación. La educación de nuestros niños, la educación de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y también de nuestros universitarios. La educación en valores, la educación en respeto, porque eso es la educación en igualdad. Y eso es lo que refleja este convenio, esa apuesta que realizamos por la sensibilización, por la información, por impulsar y continuar con algunas de esas políticas que ya se están realizando, por darle ese nuevo empuje a esa unidad de igualdad que tenéis en la universidad, 15 años, trabajando por las mujeres, trabajando con las mujeres, en este caso de Ávila. Y además hacerlo de una manera conjunta, de una manera coordinada, en este caso con todas las universidades, porque entendemos que la igualdad, que la lucha, en este caso contra la violencia de género, tiene que hacerse de manera conjunta aprendiendo unos de otros, corrigiendo lo que no funciona cuando no funciona y seguir avanzando. Cuando constituimos la red de igualdad de universidades, ahora mismo integrada por ocho y que se incorpora la Universidad Católica de Ávila, el objetivo era que la universidad, como ese laboratorio que es y que tiene que ser, pudiera poner en común todas esas prácticas que se realizan para promocionar la igualdad de la mujer en todos los ámbitos. Vosotros tenéis que marcarnos muchas veces el camino de hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer o qué nos demanda la sociedad, en este caso los más jóvenes. Sois los que pulsáis, los que notáis día a día esa forma de actuar de los jóvenes, tenéis esas inquietudes que tienen y nos los tenéis que transmitir para poder poner medidas que ayuden, para poder sensibilizar, para poder prevenir. Pero también sois un espacio que por vuestra cercanía con el alumnado tenéis la capacidad de poder detectar esas situaciones que nos preocupan, esas situaciones de violencia que se producen. Por eso este protocolo también acompaña esas medidas para poder detectar esos casos de violencia de género que se produzcan, en este caso de violencia contra la mujer y poder derivarla de una manera rápida, de una manera ágil, hacia la administración, en este caso hacia la gerencia de servicios sociales, para que podamos actuar en materia de protección, sobre todo con esas mujeres. Estamos haciendo un esfuerzo importante en la lucha contra la violencia de género. Estamos incrementando los recursos. Ayer mismo yo ponía un ejemplo el portavoz. En este caso ponía un ejemplo en la Casa de Víctimas de Violencia de Género, en la Casa de Acogida de Soria. Hemos triplicado la financiación para mejorar la calidad que se le da a estas mujeres que están atravesando por una situación tan difícil es su vida a estas mujeres y a estos hijos que tienen. Y eso es la línea en la que tenemos que seguir avanzando de una manera conjunta, de una manera coordinada. Invitamos a todo el mundo a que se sume a las acciones que se desarrollan en estos protocolos. Vivimos una situación complicada. Os daba antes el dato. Para mí, la verdad, es escalofriante decir que en 40 días han muerto 15 mujeres. Habrá que ver, habrá que analizar por qué se está produciendo esta situación. Vosotros, como ese laboratorio que sois, la universidad en general, nos podéis ayudar mucho en ese sentido. Y yo creo que es un día importante el daros la enhorabuena por dar ese paso, por incorporaros a la red de igualdad de las universidades, por trabajar de forma conjunta, por trabajar de forma coordinada. Así es que muchas gracias y seguiremos colaborando. Este convenio se firma por cuatro años. Como decía la rectora, parte de un documento marco inicial que luego se ha ido realizando con cada una de las universidades. Existe ese compromiso de colaboración. La aportación que la Junta realiza a esa red de universidades es cercana a los 375.000 euros para este año. Y desde luego esa es la línea en la que queremos seguir trabajando y en la que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a las dos. Aplausos. 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 Aplausos.